El día de hoy me vas a acompañar a probar una de las rampas más locas y excéntricas que hay dentro de este juego Vamos a probar todos los vehículos que se encuentran aquí y ver cuál es el mejor de ellos Quién podrá llegar más lejos, ya que es bastante interesante, ya que hay una pista de varios kilómetros Habrá quien pueda llegar hasta el final o habrá quien incluso no llegue ni siquiera al principio Así que, ¿qué tal nos va corriendo estos vehículos? Vamos a empezar por el carrito de super, a ver qué tal nos va, es algo difícil, así que a ver, veamos A ver, estamos a punto, ¿cuándo creen que podamos llegar? Son muchos kilómetros, así que, buena suerte, buena suerte, vamos carrito No, no, no te desvíes, vuela, vuela, vuela Vamos, vamos Eso es una locura, miren nada más cómo se ve esto ¿Cuántos llevamos? 200 y cacho ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser esto? Sigue, sigue 420 kilómetros ¡Wow! Una locura ¿Qué les parece si cambiamos drásticamente ahora por unas motos? A ver, ¿cómo le va primero en esta moto? Eh, 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 funcionan diferentes Eh, compa, si te... ¿Me das espacio? A ver, ¿cómo nos va? Se mueven mucho más, es difícil conducirlas, eh Eh, 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 eh Cuidado, cuidado, cuidado ¡No! Vamos a hacer varios trucos A ver, ¿se puede? Y, ¿hacer gestos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Marense todos! ¡Ja, ja, ja, ja! No, vamos muy mal ¡Vamos muy mal! ¡Vamos! ¡Vamos! 264 A ver, vamos otra vez con las motos Pero ahora vamos con esta deliciosa moto Yo creo que se maneja diferente Porque si tú pones el de disparar, pone el pico en automático El mejor lanzamiento de la historia ¡Vámonos! ¡Wow! Este tiene que ser de mil kilómetros a la chingada Si se pueden mil, van a ser mil Así, hacia arriba, para que se empuje hacia arriba Si van a ser mil, que sean mil ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya está bajando! ¡Ya está bajando! ¡Ya está bajando! ¡Ya está bajando! ¡400! ¡Vamos! Eh, wey Me buggeé ¿Cuánto hicimos? ¿Cuánto? ¡No vi cuánto hicimos! ¡No vi cuánto hicimos! Siguiente intento con el Whiplash Vamos a ver Nos lanzamos lentamente Buena, buena, es buena, es buena, es buena, es buena ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lanzamiento estratosférico! Vamos a ver Este sí va a llegar a casa de su abuelita, eh Sin pedos ¡Vamos a volar! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡600! ¡600! ¡700! ¡No! ¡Ni siquiera crucé los 700! Ahora, ¿podré pagar el nivel 2? Dice que vale 2000 de oro, pero yo tengo 1800 Pero... Sí lo puedo activar Amigos Estamos a punto de iniciar en el nivel 2 Ajá, ajá, eh A ver, los que no probamos en el nivel 1 Los vamos a probar en el nivel 2 El camionzote El camionzote Venga Camionzote To the rescue ¡Ah! ¡Tiene turbo! ¡Tiene turbo! ¡Tiene... ¡No! ¿Qué fue eso? ¡No! Quiero decir que eso fue un super, super fail 300 Bien Rebota mucho Rebota mucho ¡No! Y se regresa Y se regresa Y se regresa ¡No! Terrible lanzamiento Terrible lanzamiento Pero siguen estos dos hermosos Esos como que se manejan diferente Como que te empuja Y de una manera bastante rara Así que Intentemos no cagarla ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Vamos! Todo el turbo posible ¡Bien, bien, 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 bien ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Ey! Ese güey ¿Cómo va tan arriba? Ese güey ¿Tendrá el poder del 3? El turbo del 3? Oye Nosotros vamos bastante bien ¿Eh? Somos un changuito ¡What the fuck! ¿Fue eso güey? ¡No! 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 A ver Nos pasamos para atrás Y bailamos A ver ¿Conducimos? No Ahora el turbo no funciona Hacia acá ¡Sí! ¡Quiero llegar lejos! ¡Quiero llegar lejos! ¡Ey! ¡700 kilómetros! ¿Eh? Estoy otra vez bugeado ¡Vamos! ¡800! ¡800! ¡800! ¡800! ¡800! ¡800 kilómetros! Ahora Tai Un nuevo líder 800 kilómetros ¿Eh? Llegó el momento Es hora de llegar A subir Al nivel 3 ¿Creen que podemos llegar? ¿Llegar más lejos? ¿Creen que llegaremos A los mil kilómetros? Ya estamos en nivel 3 ¿Quién será nuestro contendiente? ¿Quién será el primero De todos los vehículos Que utilicemos? El Whiplash Con nivel 3 De potencia ¿Será capaz de llegar A los mil metros? ¡Carnal! ¿Qué pedo con la gente? De sus marcas ¡Listos! ¡Turbo! ¡No! ¡No! Otra vez se volteó Podemos ser amigos Podemos ser amigos Podemos arreglarlo Todo tranquilo Podemos arreglarlo Todo está bien 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 ¡Corre! ¡Forest! ¡Corre! ¡Vamos, Froster! ¡Vamos, Froster! ¡No! Se está yendo en picada Se está yendo en picada El putazo va a ser monumental ¿Eh? El putazo va a ser monumental 800 ¡De cabeza! ¡Huevos! 800 ¡Vientos! ¡816! ¡Vamos! Debe de haber algún vehículo Que pueda llegar a los mil A ver ¡La moto va a poder llegar a los mil! ¡Sí, cómo no! ¡Uy! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Trucazo, magazo! Bueno Al menos llegamos a los 180 ¡No! ¡Eso fue una basura! Vamos a intentarlo mejor Vamos Que podemos hacer algo bastante bueno ¡Quítate! ¡Sujetillo! ¡No! 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 ¡He muerto! ¡No! ¡El servidor se reinicia en un minuto! Tendremos que esperar al siguiente servidor Puto, 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 puto ¿Tú qué me ves, eh? Puto, 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 puto Te puté ¡Ja, ja, ja! Ahora sí volvemos Pero creo que no me va a dejar activar esto Bueno, creo que estoy corriendo A la velocidad de Super Ninja, eh Estoy corriendo a una velocidad monumental Estoy corriendo más rápido que antes Siento el poder dentro de mí Es momento de ponerlo a prueba Y volar Y volar No, definitivamente no No siento el poder Se reinicio y perdimos nuestros dineros Nuestros dineros No los han robado ¡No! ¿Y ahora para volver a conseguir 3 mil? ¡Ah, no! No Eso sí que no Si este video es muy, muy apoyado por ustedes Vamos a volverlo a intentar Y esta vez llegaremos a nivel 3 A ver qué vehículo llega hasta los mil Déjenme aquí cuál es el vehículo Que creen que puede llegar más lejos en los comentarios Y que quieren ver en el siguiente video Claro, sí es muy apoyado Así que amigos Yo los dejo por aquí Espero que este video les haya encantado Y ya saben que pueden utilizar el código SASUV3 en la tienda de Fortnite Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video ¡No! ¿Por qué me matas? Chao Bye